El sorteo 69-71 para hoy 15 de marzo del año 2022. Saludamos a esta hora de la tarde a los delegados que acompañan y supervisan de Gana Gana y Lotería del Tolima. Y mucha atención, en este momento juegan las balotas. Mucha suerte a nuestros apostadores. Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de Gana Gana con el chance de tres cifras de 3 mil pesos en adelante para que te puedas ganar el 50% más en el premio y si lo compras en modalidad de semanal y recibirás el mismo beneficio con Gana Gana, ganas más. Y el número ganador es 4, 4, 0, 3, 44, 0, 3. Repetimos el número ganador, 4, 4, 0, 3. ¿Es correcto el resultado, señoras delegadas? Es correcto. Felicitaciones a todos los ganadores. Aprovechamos a esta hora de la tarde para saludar a todos los habitantes del departamento del Tolima. Y recuerden, jueguen su pijado de oro en los más de 579 puntos de Gana Gana, la red multiservicios de los tolimenses. Una linda tarde para todos ustedes.